La sala de evolución de Pokémon está repleta como siempre. Aquí está tu gema de evolución de trueno, Pichu. ¡Funciona! ¡Pikachu! ¡Yo también quiero eso! ¡Soy la siguiente! ¡No, yo lo soy! ¡Vamos, Ibi! ¡Ya basta! ¿Por qué te niegas a evolucionar? Mira, todos quieren evolucionar menos tú. Estamos bien, solo estamos jugando. ¡Vamos! Mi Pokémon favorita. Es nuestro turno de evolucionar. ¡Santos demonios! ¿Por qué hay un vampiro? Disminuye la velocidad, Subat. ¡Aquí está nuestra piedra de evolución del trueno! ¡No puedo creer que no quiera ser un super joyceo! ¡Olvídalo! ¿Quieres por lo menos una piruleta? ¡Gracias! ¿Qué? Oigan, perdedores mortales, necesito piedras de evolución en tus sueños. Está bien. ¡Subat! Sí, mi reina. Encárgate de eso. Puedes tenerlas todas. ¡No me importa! Solo quédate callado. ¡Oh, hay otra! ¡Piedra! ¡No tengo nada! ¡Huele fatal! ¡Vamos a casa, Evie! ¡Apenas lo logramos! ¿Quieres saber dónde escondí la piedra? ¡Atrás de la piruleta! ¡No! ¡Atrás! ¡Vivie! ¡Lo siento mucho! ¡Mis piedras preciosas! ¡Ya casi estamos listos! ¡Mi jugo favorito! ¡Suéltame! ¡Aquí hay un bocadillo! ¡Los monstruos están por todas partes! ¿Cómo van las cosas, mi reina? ¡Falta una piedra! ¡Raños! Oye, ¿dónde está la última piedra de evolución? ¡No lo sé! ¡Ese asqueroso desfile escondió la piedra detrás de la piruleta! ¡Tráela, Subat! ¡Sí, bien! ¡Evie! ¡Ven aquí! ¡No lo haré! ¡Está enfadada! ¡Chicos! ¡Tienen que ayudarme! ¡Comenta abajo! ¡Evie! ¡Perdona a Phil! ¡Evie! ¿Dónde estás? ¡Una mosca! ¡No! ¡No me hagas daño! ¿Qué? ¡Gracias por liberarme, señor! ¡Solo estoy viendo cosas! ¡Evie! ¿Dónde está ella? ¡Ajá! ¿Qué? ¡No! 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 Si estuviera en su lugar, me escondería... ¿Quién diablos apareció? ¿Quién anda ahí? ¿Qué te pasó, Pokémon? ¡Ayuda! ¡Qué mala pinta! ¡Vamos, amigo! ¡Te voy a curar! ¡Despierta! ¡Basta de agua! ¡Ups! ¿Dónde está? ¿Por qué tarda tanto en encontrarme? ¡Ya está! ¡Espero que te sientas mejor! ¡Quién diablos es él! ¡Esto no es lo que piensas, Evie! ¡Lo estaba ayudando! ¡Tramposo! ¡Espera aquí! ¡Impresionante! ¡No quiero volver a verlo nunca más! ¡Evie! ¡Lo siento! ¡Nunca saldré! ¡Tengo pastel! ¡Bien! ¿Qué? ¿Dónde está el pastel para Evie? ¡Mis disculpas! ¿Cómo mejoro las cosas? ¡Todavía hay dulces! ¿Qué es este olor divino? ¡Tu piruleta favorita! ¡Perdóname! ¿Qué te trae por aquí? ¡Él sirve a la vampiro que quería tomar la piedra! ¡No, no, no, no! ¡Auch! ¡Evie! ¡Basta! ¡Algo anda mal! ¡Vamos a sentarnos todos y calmarnos! ¡Cuéntame qué te pasó! ¡La vampiro me golpeó y me echó del cementerio! ¡Pikachu debe estar por aquí! ¡Aquí está mi presa! ¡Oye! ¿Quién es? ¿Eres tú, Pikachu? ¡Claro! ¡Eso no es agradable! ¡Pikachu! ¡Oh, oh! ¡Auch! ¡Au, au! ¡No fue mi intención! ¡La presa es mía! ¡Vete! ¡Fue un accidente! ¡Esa es la historia! ¡Es desgarradora! ¡Lo siento! ¡No tenía idea! ¡Paz! ¡Paz! ¿Puedo tener la piruleta? ¡A ver qué tiene Phil el payaso! ¡Sopla! ¡Eso no es una nariz! ¡Es un tomate! ¡Mi comida favorita! ¡Mis Pokémon son increíbles! ¡Ahora vivimos todos juntos! ¡Buenas noches, Eevee! ¡Dulces sueños, Subac! ¡Es hora de hacer cosas malas! ¡Es mía! ¡Me estoy haciendo vieja! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Mi fuente mágica me devolverá la juventud! ¡Oh, sí! ¡Como te ves, Subac! ¡Había tantas cosas! ¿Obtuviste lo que te pedí? ¡Fue todo un desafío! ¡Piruleta! ¡Piruleta! ¡Me suponía que ibas a conseguir la piedra, tonto! ¡Qué estúpido! ¡Fue tan bueno! ¡Vuelve allí y trae la piedra! ¡Fue clara! ¡Vamos! ¡Cierra ya! ¡Buenos días! ¡Despierten! ¡Es hora del desayuno! ¡Subad! ¡Vamos! ¡Pizza caliente! ¡Disfruten su comida! ¿Qué? ¿La terminaron? ¡Gracias por dejarme un pedazo entero! ¡Juguemos a la gallinita ciega! ¡Es mi turno! ¿Qué está haciendo él allí? ¡Estoy sola en esto! ¡Te tengo! ¡Ahora es tu turno! ¡Está bien! ¡Estoy aquí! ¡Auch! ¡Pobrecito! ¡Puedo escuchar que estás aquí! ¡Te tengo, Phil! ¡Vale, es mi turno! ¿Dónde están, Pokémon? ¡Alguien está a punto de ser atrapado! ¡Te tengo! ¿Dónde estás? ¡No puedes esconderte! ¡Sí! ¡Allí! ¡Mira todos esos dientes! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡Vampiro! ¡Subad! ¿Qué? ¿Eres un traidor? ¡Vamos, vampiro! ¡No te tengo miedo! ¿Sabes? ¡Deberías tenerlo! ¡Oh, no! ¡Subad! ¡Atrápala! ¿Dónde está ella? ¡Subad! ¡Usa tus super oídos! ¡Encuéntrala por mí! ¡Subad te encontró! ¡Perdóname, Evie! ¿Dónde está la piedra de evolución? ¡Como sea! ¡La encontraré yo misma! ¡Fue fácil! ¡Ahora tengo todas las piedras! ¡Ha llegado el momento! ¡Santa evolución! ¡Jolteon! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Ahora me veo vieja! ¡Pokémon desagradable! ¡Perdóname, Evie! ¡Me salvaste, Subad! ¡Phil! ¡Phil! ¡Despierta! ¡Mántate con vida! ¡Ya sé! ¡Vamos a la fuente! ¡Ven aquí! ¡Vamos a darle agua de vida! ¡Vamos! ¡Bebe! ¡No está ayudando! ¡Sólo hay una manera! ¡Todavía es temprano! ¡De nada! ¡La última piedra! ¡Gracias, Mosca! ¡Trae la piedra aquí! ¡Tómala, Phil! ¡Phil! ¡Estás vivo! ¡Estoy de vuelta y mejor que nunca! ¡Estás subiendo de nuevo! ¡Salgamos de aquí! ¡Llego tarde al cumpleaños de mi hija! ¡Feliz cumpleaños, bebé! ¡Feliz cumpleaños, Lucinda! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¡Tengo 314 años! ¡Estoy emocionada por este año! ¡Esa es la pizza! ¡La traeré! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡No vi tu pie! ¡Esto es amor! ¡Aquí está el dinero! ¡Lucy! ¡Entra! ¡Adiós, Lucy! ¡No te atrevas! ¡Hola, Lucy! ¡Hola, Lucy! ¿Qué hay? ¡Sean! ¡Mi amor! ¡Serás mío! ¡Hola, Lara! ¿Cuál es su problema? ¡Tiene el ojo puesto en mi novio! ¡Adiós, Sean! ¡Nos vemos! ¡Vigilaré a esa mocosa malcriada! ¡Se puso comillos de oro, puedes creerlo! ¡Sangre en un vaso! ¡Café de vampiros! ¡Sangre en un vaso! ¿Quién anda ahí? ¡Hola, soy Sean! ¡No hay nadie en casa! ¡Sean! ¡Entra! ¡Papá, es Sean! ¡Saldremos! ¡Hola! ¿Un mortal? ¡Fuera! ¡Fuera! Sean, ¿estás despierto? ¿Tienes sed? ¡Eres una vampiro! ¡Mi novia es una vampiro! ¡Oh, Sean! ¡No tienes miedo! ¡Entrar en una guarida de vampiros siempre ha sido mi sueño! ¿Son estas las cenizas de Drácula? ¿Una foto de papá? ¿De quién te ríes? ¡Relájate en el ataúd, amigo! ¡Descansa en paz! ¡No puedes alcanzar a mi hija desde aquí! ¡Tú no perteneces aquí! ¡Papá, me gusta! ¡Cariño, olvidaste el código vampiro! ¡No hay humanos en la casa de los vampiros! ¡Au! ¡Me corté el dedo! ¡No es gran cosa! ¡Solo sangre! ¡Sangre! ¿Alguien dijo sangre? ¡Huele a bocadillo! ¡Sean, tienes que irte! ¡Almuerzo! ¡Espero que tu dedo sale rápido! ¡No te preocupes, Lucy! ¡Nos vemos! ¡Lucy ordenó la entrega! ¡Los odio! ¡Volvieron a estar juntos! ¡Hola! ¡Tengo que hacer algo al respecto! ¡Sí! ¡Asesina de vampiros! ¡Adiós, vampiro! ¡Fuera del objetivo! ¿Cómo se ve eso? ¡Estuvo cerca! ¡Pero aún no! ¡Toma un poco de ajo! ¡Oye! ¡Necesito atrapar a una vampiro lo antes posible! ¡Estoy aquí! ¡Silencio! ¡Quédate callada! ¡Está muy feliz de verme! ¡Mira! ¡Tengo un plátano maduro! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué estás mirando? ¡Eres gracioso, Sean! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Me encargaré! ¡Ajá! ¡Te alcanzaré! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Disculpe, director! ¡Ahora es seguro! ¡Cuidado! ¡Esto es insoportable! ¡Estás atrapada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora quédate aquí, comedora de sangre! ¡Es plata contra vampiros! ¡Soy una genia, ¿verdad? ¡Una prueba! ¡Un vampiro no se refleja en la foto! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí está el ajo, vampiro repugnante! ¡Genial! ¡Tengo un vampiro! ¡Sí! ¿Dónde está Lucinda? ¡Se fue hace mucho tiempo! ¡Lucy! ¿Dónde estás? ¡Sin respuesta! ¡Eso es todo! ¡Me estoy preocupando! ¡Tenemos que ir a la policía! ¡La luz de mis ojos ha desaparecido! ¡Lucy! ¿Vampiro? ¡Es policía, pero es tan sensible! ¡Santo Drácula! ¡Ojalá aparezca! ¿Qué? ¿A ella realmente le gusta a él? ¿Dónde podría estar? ¿Qué? ¿Asesina de vampiros? ¡A ver quién muere! ¿Dónde está mi Lucy? ¡El salón de clases se siente vacío sin ella! ¡Eso es idéntico! ¡Sean! ¡Soy una nueva vampiro! ¡Esto es sangre, no jugo de tomate! ¡Salud! ¡Ups! ¿Dónde está Lucy? ¡Hola, estudiantes! ¡Cielos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Clase cancelada! ¡Esto es para ti, Sean! ¡Está bien! ¿Dónde está ella? ¡Aquí está tu delicioso almuerzo! ¡Papilla de ajo! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡La hipnosis funciona de maravilla! ¡Ew! ¡Desagradable! ¡Oh, un mensaje! Es Van Helsing Me está invitando a salir Pero estoy apestosa Tengo que cepillarme los dientes ¡Tan cerca! ¡No te hagas ilusiones! ¡Papá! ¡Llegaste! Tranquilízate Yo me ocuparé de ella primero ¡Muerde! 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 ¡Mis dientes! ¡Te tengo! ¡Mis colmillos! ¡Eres mío a partir de ahora! ¡Reunión familiar! ¡Papá! ¿Estás bien? ¿Lucy? Estaba viendo cosas Oye, Sean Estás invitado a mi fiesta de vampiros ¡Esto hará genial! ¡Lara, perdiste! ¿Qué es esto? ¿Asesina de vampiros? ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Ups! Lo siento ¡Mi error! Ahí está tu pedido Encerrada Entonces fuiste tú ¿Pensaste que podías robarme A mi novio? ¡Olvídalo! Sean es mío ¡Me engañaste! ¡Ah! ¡Huele tan mal! ¡Nadie se mueva! ¡Estoy aquí para salvar a mi novia! ¡Oh, Sean! ¡Hola! ¡Ahora yo soy tu novia! ¡Ew! ¡Apestas! ¡Ve a ventilarte! ¡Oh! ¡Te extrañé mucho! ¡Oh! ¡Te he extrañado más, mi amor! ¡Nunca nos volveremos a separar! ¡El amor está en el aire! ¡Oh, mi amor! ¡No puedo interponerme en el camino del amor! ¡Pueden irse! ¡A partir de ahora siempre estaremos juntos, mi amor! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Buen trabajo, hijo! ¡Bienvenido a la familia! ¡No muerdas! ¡Qué dulce! ¡Les deseo lo mejor! ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia! ¡Bienvenido a la familia!